Buenas tardes a todos, gracias por venir. Vamos a ver, el propósito es que nos han ofrecido desde el año que es un departamento en concentración con diputación. Nos han ofrecido esta semana y de todas formas lo que ha habido todo para explicarlo bien para que se pueda ir al contenido. Si podéis ver que la signo Pepe lograba seguir más de cerca es... Mira, como ya pasa la persona, por lo menos que tengáis... Enseñaros a la verdad que sí... Este es el cartel que se ha levantado, ¿vale? Entonces la oferta era para jóvenes entre... Bueno, la juventud es que está considerada entre 16 a los 35 años. En este caso, si alguien a lo menor tuviese menos de 18 años, que no se cumplió el 18, por ejemplo, lo que queda de año es entre 18 y 25 años. Entonces, si... Si quieres... El cartel que se puso, que se publicó... Si tienes entre 18 y 25 años, te convocamos a dar un número por hoy, o de 24, en la infección de sobreespresador a las 8, para un número informático en el que podréis disfrutar un fin de semana de juego de innovación en la reunión, en el que se participarán... con fotos de escape, fotos de aventura al aire libre, torneos de playstation y fotos de mesa. ¿Vale? Aquí podréis correr de manifiesto pues... habilidades, coordinación, orientación, risa, gestión, creatividad... e interactuar además con los municipios de todos los municipios, porque cada fin de semana, de los cuatro fines de semana que se han tardado, vamos a ir con tres municipios por fin de semana. Entonces, nos animamos a participar porque... la verdad es que la que tuvimos... la secretaria directora de Iropos... es muy interesante. De verdad que sí que es muy interesante, ¿eh? Además, incluye lo que es el alojamiento, la manutención y el transporte gratuito. Os vendrían a recoger el mismo sábado 30 de septiembre por la mañana... que me tienen que confirmar cada vez, pero la tía de las 11 de la mañana... de repente, con más tarde, conmigo lo que uso... y os haré todo... el desplazamiento, la ida, la muerte al moringo... lo que es el deseo de una comida y cena... y lo que es el alojamiento... es el alojamiento... es el alojamiento, ¿vale? ¿Vale? Explicaron que en el mes de junio... tuvimos una reunión en las instalaciones de la... de la... de la... de la Norte. Eh... conjunta con distintos municipios de la provincia... donde nos presentaron un programa de concentración dirigida a toda la juventud... que va desde los 26 a los 25 años... como menor... que quiere asistir, como he dicho anteriormente... sus padres, autores legales... que le mandan a su autorización... por escrito... pues pueden acudir a este fin de semana... en principio... vamos a estar en tu escuela... por fin de semana... o sea... que vais a trabajar... con los jóvenes de los municipios... aparte de todos... con compañeros... amigos de aquí... y nuestro fin de semana... es el 30 de septiembre... que es sábado... y el 1 de octubre... yo creo que es una buena fecha... porque acababa de empezar... al mejor... el instituto... la universidad... el colegio... y creo que ahora... es una buena fecha... y además... por el tiempo... no es lo mismo ahora... que ya... los siguientes fines de semana... que nos acostumbramos... en octubre y en viernes... Entonces... bueno... fin de semana en la Noria... de innovación en la Noria... ¿qué es la Noria? Bueno... pues la Noria... es una oferta de innovación social... es una innovadora... como bien ponen su página web... de proyectos sociales... dirigidos... a la infancia... y a la juventud... a la juventud... porque está necesitada... de nuevas fórmulas... modelos y herramientas... que mejoren sus expectativas... de futuro... y sus posibilidades... de encontrar trabajo... el objetivo... es impulsar... proyectos sociales... donde se involucren... los ciudadanos... organizaciones... entidades... fundaciones... y empresas... la Noria... centro de innovación social... cuenta con una superficie... de 6.000 metros cuadrados... en la antigua... Huerta Odín... que está junto a la capital... pero también está aquí... en pleno corazón... de la ciudad de Málaga... en el periodo de los años... de los 50... se configura... como una ocupadora... de proyectos sociales... de la educación de Málaga... en la actualidad... está consolidado... como centro... pionero... de innovación social... en la comunidad... económica... y una de los ciudadanos... en nuestro país... su característica... en cuanto a instalaciones... a recursos humanos... a programas... posibilita su utilización... para proyectos colectivos... y finalidades... informativas... culturales... educativas... ludicas... etc. La Noria... consta... de resoluciones espacios... en su interior... tiene... un saludo... de uso... en la planta baja... sala... multiusos... en la primera planta... cuatro abuelas... en la primera planta... espacio emprendedor... en la segunda planta... luego tiene... habitaciones distribuidas... en la planta baja... y alta... dos comoderos... en la planta baja... coce... en la planta baja... cuatro talleres... en el sótano... piscina... y además... en el exterior... cuenta con... jatines... puerto... y vista... el mismo sábado... el día 30... a precaución por la mañana... llegando a media mañana... a Mara... ya estáis aquí... todo el sábado... y el domingo... y después de comer... seguramente... os traería de vuelta... a... al municipio... como ya he dicho antes... pero... lo revito... de este fin de semana incluye... el transporte... al ambiente... y la comunicación... de todo el abierto... el número de habitaciones... mínimo de participantes... por pueblo... por municipio... es de 10 jóvenes... es el mínimo... y tenemos un máximo... de 30... también por cada municipio... si no llegamos... en Pobodigestación... en la entidad... a... a 10 jóvenes... podemos también invitar... por ejemplo... a jóvenes de otras localidades... incluso de... de la operaría... de la operaría... de la operaría... de la operaría... pueblo... de la operaría... por tanto calidad... de que a lo mejor... no están en piensa... que están en el programa... y quieran asistir... eh... en nuestro grupo... para este fin de semana... damos en principio... con Almargen... y otro grupo... o municipio... que nos tiene que confirmar... pues... como podéis ver en el cartel... Si os he colocado, aunque no se os espera muy bien, está dividido en 4 partes, digamos, los juegos que os van a desarrollar y que vosotros tendréis que disfrutar y realizar allí junto con los compañeros. Tener un juego de escape. En los juegos de escape es donde vais a competir con otros equipos para ver quién sale antes, por ejemplo, de una habitación cerrada en la plena de pistas. En los juegos de aventura de aire libre vais a explorar espacios abiertos, resolver desafíos e intentar llegar a la meta lo antes posible. Aquí vais a tener que poner en práctica vuestra colaboración, la orientación y la coordinación entre vosotros mismos como uno. Los torneos de Playstation con videojuegos se los que demostraron la eficacia de equipo para tener buenos resultados. Aquí vuestra habilidad ha jugado un papel muy importante. Yo creo que todos somos jugadores de Playstation, creo que más hay que menos. Y luego los juegos de mesa donde vais a encontrar y crear oportunidades, aportar ideas y proyectos reales para nuestro entorno. La creatividad va a ser vuestra mejor base. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que va a ser un fin de semana y una primera para vosotros. Yo espero que vais a cenar allí con compañeros conocidos y con otros colegios que os entraréis allí. Y lo que vais a relacionar, interactuar, empatazar, competir, rivalizar. Pero sobre todo vais a establecer conexiones en relacionamiento. Y darle oportunidades a demostrar soluciones razonables a dudas, problemas y situaciones que os han deventar en el día a día de una forma amida y divertida. Vale, ligado a vosotros, los jóvenes de nuestra entidad, un fin de semana que nos ofrece la novia, diputación, a identificar la ganatoria, la medias nación y la verdad es ver que os ofrece a todos los jóvenes de nuestra entidad. Espero que vuestra colaboración, pues, y si queréis, vaya, si queréis, pues, todo el que lo tenga claro, pues, podemos ir a preguntar con todos los jóvenes que van a asistir a este fin de semana. Para el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Así que, espero que os haya gustado y ya digo, carteles se van a poner más aquí, pero yo le daré a Pepe también para que publicen la página, para que le diga lo que he dicho en las cuatro partes que os han dicho. Y yo, vaya, yo lo veo muy interesante y yo creo que para vosotros lo va a ser mal, además que vosotros lo vais a invitar. Gracias. 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 Gracias.